Hoy os llevo a Ovaladouro, dentro de la comarca de la Mariña Lucense. Allí vamos a charlar con Raquel Hermida. Quiero que nos desvele todos los secretos de su libro Hay que andar. Hay que andar. ¿Cómo se te ocurre el título del libro? Pues mira, para llegar a Hay que andar, tuve que andar. Tuve que escribir un montón de capítulos, siete exactamente, y no estaba segura de realmente qué título ponerle. Entonces, en mi casa siempre se oía por mi marido, hay que andar, hay que andar, chicas. Claro, en mi casa somos muchísimos, tengo tres hijos, para mí es muchísimo. Y entonces me decía siempre Xavi, hay que andar, hay que andar, a todos. Y entonces un día dije yo, ostras, qué título más bueno para mi libro. Porque aparte es un libro de movimiento, es un libro que te incita a implicación, a compromiso, a responsabilidad. Y entonces dije yo, es el idóneo. Es el título de aquí en la Mariña Lucense y toda esta zona es una Raquel muy conocida, pero te voy a pedir que hagas una mini presentación para que toda la gente que nos vea y no te conozca. ¡Qué bueno! Eso es lo más difícil. Porque yo aparte de mis formaciones les digo a mis alumnos o a mis sesiones que intenten explicar una frase que son. Y hay veces que yo me planteo y mis hijas me dicen Raquel, o sea, mamá, ¿quién eres? Y me cuesta un montón porque soy muchos, tengo muchos roles. Lo primero soy docente, soy ponente, soy experta en crecimiento personal y profesional, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy un montón de roles. Pero bueno, lo más importante es que creo que soy yo y me gusta como rol. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? Es decir, ponnos en contexto cuál es tu situación en ese momento, por qué decís escribir el libro y cómo surge. Me gustaría que la gente que nos vea esté pensando, imaginándose a Raquel, cómo piensa, cómo inicia y cómo escribe esos capítulos. Pues fue una forma muy espontánea que un día me levanté y le dije a mi marido, después del confinamiento, hablabas después del confinamiento, le dije, yo, jolín, con la cantidad de gente que he estado ayudando, que la he estado empoderando, le he estado regalando herramientas y claves para poder salir de sus crisis, de sus dramas, de sus películas de no dormir, todo esto que he estado ayudando a un montón de personas, tengo que escribirlo. Porque no me puedo ir de este planeta sin dejar algo. Si al final puedo ayudar a alguna persona, genial, si no, no pasa nada. Pero me quedo con la conciencia tranquila, todo lo que sé, todo lo que he estado empoderando, todo lo que he estado creando en las formaciones, creo que es necesario que se quede aquí. A ver, a mí me encanta la máquina de palomitas, pero bueno, la tía Sole sí que he sufrido mucho escribiendo, porque después del confinamiento yo me quedé sola con mis tres hijos y mi marido se fue a trabajar fuera, se fue a trabajar a las islas. Entonces, claro, mi mejor amiga era la tía Sole. La tía Sole era para mí la soledad. Hasta que dije, está genial que estés conmigo, pero también tengo que saber, pues sé que estoy sola, pero tengo que saber... ¿Y esto en plena pandemia? ¿Eh? ¿En plena pandemia o qué? Claro. O sea, yo rebobiné, o sea, el capítulo de la tía Sole, pues... Sí, nos acompaña toda la vida. Claro, que estuvimos ahí. Yo veía a pasar a la gente con mascarillas, gracias a mis vecinos. Es más, el capítulo está dedicado a mis vecinos porque fuimos una piña, hacíamos de todo por los balcones. Entonces, realmente, esa temporada sí que estuve bastante con la tía Sole. Me sentía sola. Y eso que trabajé como una nana, ¿eh? Claro. Lo que pasa es, claro, me di cuenta que ahí, sobre todo, es la actitud. Es decir, porque tú en ese momento en el que te sientes sola, te haces consciente de, oye, hostia, me estoy sintiendo sola. Claro. Y trabajas con ahí. O acepto, o lo voy llevando... Cuando tienes una crisis, cuando tienes una crisis de este tipo, o sea, lo más importante es tener un poquito de tiempo para darte cuenta y luego aceptarlo. Yo no podía cambiar que estaba sola. No podía cambiarlo, no podía mandar algún cohete para que trajera a mi marido, no. Pero sí que tienes que aceptarlo para seguir avanzando. Claro, lo que pasa es que a veces, socialmente, estamos tan presionados. O sea, una madre emprendedora, mujer, hija, no sé qué, que se siente sola a ver cómo hace la papeleta de todo el resto para continuar siendo así, ¿no? Sí, sí, bueno, es más, lo pongo en el... No llegué todavía ahí, ¿eh? En el capítulo, cuando me decía, me llamaba a lo mejor mi padre o mi madre, Raquel, ¿estás bien? Y decía, sí, claro. Y un huevo, ¿no? Raquel no estaba bien. Ya. Raquel no estaba bien, Raquel estaba con la tía Sole. Ya. Raquel estaba, pues, agobiada con un montón de cosas que hacer, con una familia, con tres niños de diferentes edades. Entonces, claro, realmente no me encontraba anímicamente bien. Pero claro, cara a la sociedad, como decías tú antes, claro que sí. ¿Cómo estás bien? Pues no, no, no estoy bien. Lo que más me ha sido está guay decir... Porque parece que te sientes más tranquila, pero realmente luego al final estás escondiendo unas emociones que son como las prohibidas. No, no, digo que está... O sea, ¿tú crees que es mejor trabajar solo uno y decir que estás bien? No. O sea, creo que incluso es muy liberado decir, Raquel, estoy fatal. Claro. Te siento solo. Totalmente, totalmente. Yo creo que es muy necesario decir cómo te sientes, llorar, 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 llorar y decir que no estás bien. Hombre, socialmente eso no queda bien. Bueno, es más, el postureo que hay hoy en día con las redes y con todo que todo el mundo está súper genial. No, eso es mentira. Que luego al final estamos solos. Ya. Entonces sí que es muy necesario decir, pues mira, Fran, no me encuentro bien. Claro. Pues tengo este problema o no doy avanzado con mis cosas, me saturan los niños. Ya. Ese decirlo ya te deja más tranquila, acabas de delegar, porque a ti no te va a importar. Claro. No te va a importar que Raquel se sienta bien o mal, pero Raquel se ha sentido genial porque te acaba de soltar. todas sus mierdecillas, como digo yo, todo lo que le runruné. Y entonces ya me quedé como más liberada. ¿Es un libro de desarrollo personal? Es un libro de desarrollo personal, es un libro de crecimiento personal y profesional. Yo creo que Hay que Andar no sigue ninguna corriente filosófica ni psicológica ni ninguna acción formativa. Yo creo que Hay que Andar es un libro de comportamientos, de la cantidad de personas que me han venido a ver buscando, no soluciones, porque las soluciones realmente están en cada uno. Pero sí he querido plasmar una serie de comportamientos de cada uno para regalarles unas herramientas, para enfrentarse a una entrevista de trabajo, para enfrentarse a un problema, a una crisis, a un duelo, por ejemplo en mi caso. Es decir, enfrentarse a dramas que realmente nos bloquean y no sabemos cómo reaccionar en ese momento. O sea, es un libro para casi todos. Sí, sí. Es un libro desde cero a cien, como digo siempre, imposible porque no saben leer, pero sí para adolescentes, porque realmente todos tenemos miedo al que dirán, miedo a ser rechazados, miedo a no encajar. Entonces, es un libro no de autoayuda, porque como dije antes, las soluciones están en cada uno. No es un libro de soluciones, es un libro de comportamientos donde refleja, donde todos pasamos por esos comportamientos. desde enero, estamos haciendo una gira, una gira a nivel nacional, y el formato que intento presentar no es un formato de una presentación de un libro normal, porque hay que andar, no es normal, es un libro muy, bueno, si lo lees, bueno, ya lo estás leyendo, es muy pedagógico, es muy fácil, es hablar conmigo, es venir a un taller conmigo, o una charla conmigo, es muy abierto. Entonces, yo quería que las presentaciones fueran diferentes, fueran un formato de que todo el mundo tuviese cabida, que yo pudiese invitar a alguna personalidad de experta en algún sector, a algún tema, por ejemplo, crecimiento, motivación, y que nos diera unas píldoras formativas, y luego finalizar, pues, mi prologuista, que es Mario López Herrero, que es mi superamigo, y entre él y yo hacer una entrevista, pues, dicha rachera, no estilo hormiguero, pero así, estilo tú y yo. Claro, muy natural, muy fácil, que la gente vea que no es un libro que cueste muchísimo leer, que es un libro de crecimiento. Cuando me encontré con tus diminutos, o con tu manera de abordar la soledad y todo esto, claro, me sorprendió, me hizo, es como un libro que cuando acabas el capítulo te hace reflexionar, y dices, claro, es que así lo entiende cualquiera, en lugar de hablar de la autoestima, dices, oye, pues me siento diminuto. Claro, claro, yo creo que, bueno, es lo que empleo en mis formaciones, yo no puedo emplear unas terminologías muy, a lo mejor, pues muy técnicas, porque realmente la gente no lo entiende. ¿Cómo se llega a una persona, cómo se llega a un adolescente? Pues con una palabra fácil, entonces, los diminutos, cuando estemos en una baja autoestima, pensamos en eso, los que tienen el miedo a perder el tren, los que, los sabelotodos, bueno, un montón de, bueno, tengo cinco personajes de los diminutos que realmente encajamos en ese tipo de personalidades, y empleo nombres muy divertidos para que realmente se entienda, claro, para que se entienda, para que nos quedemos con esa terminología y sepamos encajar, o sea, o definir en qué perfil de diminutos estamos, pues para poder luego emplear las herramientas, para decir, Juli, pues hoy estoy dejando pasar el tren y que estamos aquí dos días, pues tengo que espabilar. Pero entonces, tú cuando cuentas estas herramientas de esta manera, piensas en gente con la que has convivido, es decir, son hechos reales. Son hechos reales. Aunque no les veles a nadie, pero cuando escribes estás pensando en Manolito, en Fran. Totalmente, Llevo más de 20 años trabajando por y para las personas, ayudándoles a crecer, ayudándoles a buscar un trabajo, ayudándoles a empoderarse, trabajando la autoestima. Entonces, en cada vez que escribía, estaba pensando no en uno, sino en varias personas. Lógicamente, no digo como decías tú antes, no digo los nombres, pero sí que encaja con el perfil. Esa persona, cuando lo lea, dirá, pues igual está hablando de mí. Puede ser. Tú cuentas de una manera cotidiana lo que nos sucede, es decir, vale, pues yo al leerlo me doy cuenta y me digo, pues mira, sí, en cierto, cuando me está diciendo él sábelo todo, tengo que ver si me puedo posicionar y digo, ah, pues sí, es que en esta época, en esta etapa, en este rol, voy de listo. Voy de listo y sin tener razón muchas veces. Por supuesto. Por supuesto. Y luego, digo, ah, vale, pues si acerto y quiero trabajar que voy de listo aquí o que me veo muy bajo cuando hablo con no sé quién o que tal, vale, esta es una situación cotidiana, yo me veo ahí y luego tú lo que facilitas son unas herramientas, unas sugerencias que puedo aplicar para avanzar ahí. Claro, date cuenta que son comportamientos, que no es algo interiorizado, es decir, como te decía antes, no sigo ninguna corriente psicológica ni nada, es lo que he estado viviendo, son experiencias y es observación de los comportamientos de las personas y hasta de mí misma, cuando yo me siento así. Entonces, creo que es una forma muy natural de interpretar este tipo de grupos pues para darles herramientas, pues para decir, jo, me estoy comportando, tengo miedo, o sea, no puedo dejar, escapar esta pareja que como no me decida a decirle que te quiero, se va a ir. O sea, los que dejan pasar el tren, por ejemplo. Las sanguijuelas en energía, bueno, aparte es un capítulo que también me gusta mucho, todos somos sanguijuelas, ¿eh? ¿Vale? Estamos los supervisores, los controladores, todo, las mamás y los papás somos controladores, somos unas sanguijuelas porque siempre queremos saber dónde sale el niño, si le pasa algo, ay, que se va a caer, ay, que no, que... Anticipando lo que puede pasar y luego realmente no, pasa. ¿Pero qué estamos haciendo? Restando la libertad del niño para caerse, levantarse. Solo por nuestros miedos. Sí, solamente por nosotros. Entonces, somos sanguijuelas. Y ahí, bueno, hago una... Bueno, los divido en varios grupos pues para también determinar qué herramientas podemos emplear pues para hacernos estirnos más tranquilos. Ya. Porque también, como los diminutos, todos somos sanguijuelas. Yo creo que en Ikeandar son comportamientos que tenemos todos los días, a todas horas. Y, bueno, son las herramientas básicas que quieras... No son soluciones. No son soluciones. Cada uno, como dije antes, tiene la solución por dentro si lo quiere hacer, si no. Pero sí que son comportamientos que he ido analizando, que he ido trabajando de mucha gente y entonces aunándolas en diferentes grupos. Sí, que son patrones que luego se repiten en mucha gente. Claro, claro, no, 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 es cuando a lo mejor me llega alguien ya por la puerta, ya cabizbajo, pequeñito, arrugado, y digo yo, ¿qué le ha pasado a este hombre o a esta mujer? Entonces, es lo mismo, es como el pánico escénico. Ese pánico que tenemos a lo mejor a enfrentarnos a una entrevista como la tuya o a dar una charla o a entrar en el cole el primer día. Todos pasamos por eso. Sí, sí. Entonces, son casos reales, son cosas que nos pasan todos los días y es lo que he estado recogiendo. Tiene un componente social muy alto. Primero, porque empiezas hablando de que quieres, de que tú tienes esas herramientas ahí y de esas experiencias y que quieres dejar algo aquí. Por lo tanto, ya tiene un componente social que creo que cada vez más el universo nos está diciendo que hay que ir por ahí, ¿no? De que somos todos, no tanto uno solo, ¿no? pero tiene un componente social a mayores y es que donas una parte de los beneficios. Cuéntanoslo tú. Es un libro solidario, es, desde el primer momento, quise que, es decir, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis cositas, es decir, esto no es un hobby, esto es un común legado. Quiero dejar algo para los demás como agradecimiento porque son casos que me han contado mucha gente y que eso lo he estado viendo, entonces quería dejar algo para los demás. Y qué mejor forma que donar parte de los beneficios de Hay que Andar a la Federación Gálega de Alzheimer, de Galicia, a Fagal, porque creo que hace una labor muy buena a nivel comunidad gallega y luego porque cada uno en nuestra casa tenemos o tendremos algún caso, algún papá, alguna mamá, alguna familiar con alguna demencia. Ya. Entonces, siempre quise hacer esto, aparte mi padre empezaba, mi padre ha fallecido hace poco y empezaba con una demencia, ¿sí? Entonces, desde el primer momento quise que este libro fuera destinado a Fagal. Bueno, entonces la voz social la llevas dentro, ¿no? Totalmente. Porque, a ver si lo digo bien, eres referente galega nombrada por Executivas de Galicia. Sí. Pero no porque sí, sino por algunas de sus iniciativas que también tienen un componente de este tipo, ¿no? Correcto. Mira, yo me acuerdo que, bueno, aparte de ser todo lo que os conté antes, soy orientadora laboral y consultora de recursos humanos. Pero bueno, como orientadora laboral siempre intenté, pues, ayudar a las personas a intentar empoderarlas, hacer un currículum, que se enfrentan a las entrevistas y un día dije yo, jolín, pues con la cantidad de empresarios que están buscando demandantes y demandantes que están buscando trabajo, realmente, si no hacemos un núcleo de unión en algún sitio, se pueden perder oportunidades laborales. Y entonces, creé el primer networking de la María Lucense entre demandantes de empleo y empresarios. Y así seguí y hasta el tercer networking, se juntaron más de 150 personas entre demandantes y empresarios y se consiguieron un montón de colocaciones. Entonces, eso fue lo más novedoso que hubo, bueno, hasta este momento en la mariña, es decir, luchar, como decías tú, altruistamente porque no se cobró nada. Es decir, simplemente unir, unir recursos, unir sinergias para que esto surgiera. Y luego, a partir de eso, bueno, creé la Escuela de Minitalentos. Ese es un programa de desarrollo de talento infantil. Trabajamos las inteligencias múltiples y ya llevamos nueve años. El año que viene hacemos diez años. Y creo que es importante que los niños trabajen lo que es las emociones, el cómo se sienten, la oratoria, todo. Lo que no se trabaja en el cole que realmente te puedan decir papá, me encuentro mal, tengo miedo. Todo eso que no se trabaja, que realmente en el cole nos enseñan a leer y a escribir, pero no a escuchar ni a hablar. Entonces, creo que es muy necesario. Y, bueno, gracias a eso. Y luego también en el 2019, antes de la pandemia, creé el primer foro de liderazgo y motivación también de la Amarilla, donde junté a diferentes coach y expertos en crecimiento personal. Y ha sido por eso. como soy una mente inquieta y un terremoto, como dijiste el otro día. El terremoto de la Amarilla. El libro ha sido seleccionado por la Fundación Goma for World para ser incluido dentro del segundo anuario de liderazgo femenino. Cuéntanos algo más de esto también. Pues fue, realmente fue una sorpresa porque no me lo esperaba hasta que me mandaron un mensaje y me dijeron que hay que andar después de leerlo que había sido seleccionado como un libro referente dentro del liderazgo femenino. Es decir, yo aparte de trabajar con hombres y mujeres también doy mucho empeoramiento a la mujer, lógicamente. Trabajo con muchas personas, muchas mujeres extranjeras que realmente les hace falta este tipo de hay que andar. Y nada, fuimos a Madrid, allí, a recibir, bueno, a estar allí con la presidenta de One for World y genial, muy orgullosa. ¿Cuántos años tiene tus hijos? Pues Mencía tiene 18 años, apunto, Sabela tiene 15 y mi caprichito, Mateo, tiene 8 años. 8 años. ¿Y cómo crees, supongo que entre su círculo amigos, se pregunta, oye, ¿tú más has escrito un libro? ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo crees que le cuentan ellos qué es hay que andar? A lo mejor Mateo menos. Mateo menos. Pero bueno, mis hijas mayores, ellos están muy orgullosas, creo que ha sido, no sé, como un shock al principio, diciendo, Dios, mamá. Aparte, yo me tiraba muchísimos días, y bueno, días no, pero noche sobre todo, mira que me acuesto como las gallinas, que yo a las 10 de la noche ya estoy, porque si no, no soy activa. Y yo venga a escribir, a escribir, a escribir, yo creo que ha sido como también, aparte de un orgullo, un alivio, es decir, he recuperado a mi madre. Pero yo creo que muy bien, muy bien, ellas están muy orgullosas y muy contentas. Soy muy de trabajar muchísimo con ellas, de escucharlas. Yo lo más importante es saber escucharlas, porque realmente los papás no escuchamos. No les damos margen a, no, no, ahora hablamos los mayores, ya me lo contarás, no nos interesa. Pero sí que nos tiene que interesar. Entonces sí que ha habido mucha escucha, y bueno, siempre la hay en mi casa. Hay que andar, 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 hay que andar. Oye Raquel, ¿para cuándo tu próximo libro? Bueno, si todo va bien, me imagino que... Ah, o sea, ya está en marcha. Ya está en marcha, sí, claro que sí, claro que sí, porque me ha quedado mucho por decir. Me ha quedado mucho por decir, entonces creo que para el año que viene igual sí que tenemos a una joyita. Te ha quedado mucho por decir, quiere decir que el hecho de ponerse a andar al final genera mucho más valor también, es decir, te has dado cuenta al ponerte a andar y al escribirlo que hay mucho más que tienes que contar. Totalmente de acuerdo. En muchas ocasiones esperamos a que sea el momento ideal para encontrar la motivación y tomar acción para dirigirnos a esas cosas que queremos conseguir. a veces resulta más práctico dar el primer paso y moverse y desde ahí sentirnos motivados. Hay que andar es una llamada a la acción, a ese primer paso, a moverse. Nos ofrece soluciones a las situaciones cotidianas que todos vivimos de una manera muy simple, sencilla y fácil de entender.